Dos cadetes, Bayunos, Jairo, también hicieron parte de ese cruento atentado terrorista. Desde Tuluá, sus familiares y también amigos le rendieron un sentido y emotivo homenaje. Allí está Cindy Rodríguez de Noticias Caracol y nos cuenta qué más dijeron los familiares. Cindy. Juan Diego, buenas tardes. Nosotros hablamos con ellos luego de una eucaristía y un acto simbólico que realizó la policía del Valle a los cadetes. Dicen los familiares que si bien todavía hay mucho dolor en sus corazones, ellos ya perdonaron a los responsables del atentado. La familia paterna de Alfonso Mosquera, cadete de la policía y atleta de la Liga Valle y Caucana, víctima del atentado en la Escuela General Santander, perpetrado hace un año, recuerda con nostalgia al joven. Nadie puede creer que haya ido Alfonso, o sea que lo hayamos perdido. La alegría de la familia y así de la nada, pues que se haya ido, no se haya dejado solo. Helen describe a Alfonso como un joven dedicado. Su disciplina en el lanzamiento de disco lo perfilaba como una promesa en el deporte. Dice que sus amigos y vecinos lo recuerdan por su simpatía. Le gustaba bailar, era muy alegre, compartir, era amigo de todos. Diego Alejandro Pérez fue el otro vallecaucano que perdió la vida en el atentado. Llevaba 18 meses en Bogotá persiguiendo su sueño de vestir de oliva, tal como lo hizo su padre durante 24 años como integrante de la Policía Nacional. Realmente él veía reflejado su sueño en eso, en ser policía, en ser un oficial, en lograr cambiar un poco el corazón de nosotros, las personas, los colombianos. Para las familias, luego de un año de dolor y reflexiones, solo queda un mensaje de perdón y un llamado a los violentos. Realmente le pedimos al comando central del ELN que haga una mesa de concertación, de diálogo con el gobierno nacional y que se eviten estos atentados que lo único que traen es dolor a nuestras familias. No traen nada más, 54 años de lucha que no ha traído nada. Con una eucaristía y un acto simbólico, la Policía del Valle rindió homenaje a los cadetes que perdieron la vida en el atentado del pasado 17 de enero de 2019. Y mire, como una muestra de compromiso con el país y además para darle continuidad a los sueños de Diego Alejandro, uno de sus hermanos decidió vincularse a la Policía Nacional. Desde Tuluá, en el Valle del Cauca, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.